¿Qué es el candidato? Saben que nosotros vamos a revisar todo. Yo fui exonerado desde hace muchos años, no fui inhabilitado y aquí estoy, para servirles a todos. Los coordinadores de organización se eligen por encuesta en Morena y pues en todo caso que digan qué es lo que hay contra Chile. Es muy fácil lanzar acusaciones pero pues qué es lo que hay de fondo, no hubo ninguna en su momento averiguación previa o algo así dentro de Chile. Gracias. 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 Gracias.